Este sábado a la hora 19.30 en la Asociación Agropecuaria, el exfuncionario de AFE Viviano Gómez presentará el libro denominado Cuna de Rieles, Cuando los Trenes Corren por las Venas. Gómez a través de la obra relata un siglo de historia del ferrocarril en Uruguay. Vamos a presentarlo el próximo sábado, sábado 7 a la hora 19.30 en los salones de Asociación Agropecuaria. O sea que ya estamos invitando absolutamente a todos, muy especialmente a las personas en general, al que quieran y les interesa un poco el tema, y muy especialmente una invitación a todos los excompañeros ferroviarios. Creo que va a ser un momento lindo como para que nos podamos encontrar y revivir un poco todas aquellas vivencias nuestras, nuestra participación en el ferrocarril, ese compañerismo que teníamos, y creo que es bueno a veces en estos momentos recordar un poco ese tipo de cosas. Así que la invitación ya queda para ese día y los espero absolutamente a todos. Se cuenta la historia en diferentes capítulos, ¿cómo es la estructura de ese libro? Sí, nosotros apuntamos un poco a las vivencias del ferrocarril, teniendo en cuenta que en mi caso, por ejemplo, fuimos tres generaciones que participamos como funcionarios en el ferrocarril. Y empieza una historia linda porque en 1888, cuando se realizaba el extendido de los tramos de vía al norte del país, o sea que a San Eugenio y a Santa Rosa, hoy Artigas y Bella Unión, en esos años, ya te digo, en 1888 trabajó mi abuelo. Después mi padre, desde el año 1936 a 1983, o sea que estuvo 47 años también en el ferrocarril, y nosotros ingresamos en el año 67 y nos fuimos en el año 1988. Y casualmente hacen 100 años, ¿no?, de aquel inicio de mi abuelo en 1888, y nosotros tuvimos la mala suerte de ver el momento que se cerraba el ferrocarril y que corría el último servicio, que fue justamente el día 2 de enero del año 1988. Bueno, entonces hay una rica historia de recuerdos, no solamente para el ferroviario, sino también a la persona que estaba vinculada, principalmente hablamos de ese ferrocarril de tierra adentro, de los pueblos, donde vivíamos diferente, ¿no? Una vida muy linda, pero diferente. Y bueno, por ahí surgen toda esa historia que la quisimos dejar plasmada, porque yo creo que es bueno que cada uno de nosotros pueda dejar algo de lo que a veces no podemos comentar, porque ya no se escucha mucho. Hoy la única manera de hablar del ferrocarril a veces es cuando nos encontramos con ferroviario y bueno, revivimos todo.